Una sol de caída, otra sol de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado ya el tiempo y me siento contento Me sigues teniendo Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena ¡Viva!